Pues ahora ya sí, como antes de la publicidad les decía, vamos a repasar nuestras redes sociales. Comenzamos por el Facebook, ya saben que nos pueden agregar como Hermanaco Actualidad Cofrade. Recordarles que hasta este viernes, 30 de noviembre, pueden participar en el sorteo que desde nuestro programa estamos realizando. Y es que vamos a sortear una pintura del patrón de Antequera, el señor de la salud y de las aguas, realizada por nuestro colaborador malagueño Juan Carlos de la Torre. Tenemos que decir que para participar tan solo es necesario contestar de manera correcta la siguiente pregunta. ¿De cuántas obras está compuesta la exposición pictográfica Requiem de un crucificado del pintor y colaborador de Hermanaco, Juan Carlos de la Torre? La semana pasada les poníamos esta exposición videográfica y también la van a poder volver a ver en nuestro canal YouTube y también en nuestra página web hermanacoprogramacofrade.blogspot.com Ahí también y en nuestro Facebook van a poder ver una fotografía del cartel de la pintura que vamos a sortear. Tenéis hasta este viernes, así que no lo dejen, tan solo tienen que mandar un privado con su nombre, su apellido y su teléfono y el sorteo tendrá lugar en nuestro próximo programa, en el programa número 100, que se va a desarrollar en el restaurante La Fábrica de Antequera. Allí nombraremos a todos los que han dejado su respuesta de manera acertada, meteremos todos los papelitos en un bol, en una urna y de ahí sacaremos el participante, el ganador de esa pintura. Para que vean que aquí todos los hacemos de una manera muy legal y que no hay tan chullos, que vas a ganar el que salga de esa sobra. Así que todavía no hay ningún nombre destinatario para esa pintura y lo podrán descubrir en el programa número 100. Bien, y comenzamos ya repasando los eventos que nuestros amigos del Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, nos envían. Comenzamos por el de la Prohermandad del Rocío de Antequera, que nos informa que están organizando viajes de la Constitución para el jueves 6 de diciembre con el siguiente programa. 8 de la mañana, salida desde la Plaza de Toros de Antequera. 11 de la mañana, visita a la exposición de Muñeca Madrina de Almonte. 1 y media de la tarde, almuerzo en Bollullos del Condado. 5 de la tarde, visita a la 19ª Feria del Belén. Y 7 y media de regreso para llegar sobre las 9 y media de la noche a Antequera, con parada en Plaza Castilla, Calle Infante, Antiguo Banco Zaragozano, Coso Viejo y Barriada, Los Remedios. Los tickets de los precios de este viaje es de 13 euros para los hermanos y 16 euros para los que no son hermanos de esta Prohermandad del Rocío de Antequera. Recuerden que hasta el próximo 4 de diciembre pueden adquirir los tickets en Perfumería Marpe, en el pasaje de Comedia Lucena. La excursión no incluye el almuerzo. Y también esta Prohermandad del Rocío de Antequera nos informa que el pasado domingo 18 de noviembre, unos 80 hermanos se dieron cita en su sede en Calle Igueruelo para compartir una jornada de convivencia convocados por un motivo especial, el conmemorar el 18º aniversario de la bendición de su sinpecado. Para ello se preparó un gran potaje campero y se sirvieron diferentes bebidas a precios económicos. Destacada fue la presencia sacerdotal, teniendo de visita a don José Amalio González, arcipreste de Antequera, don Andrés Conde, diácono de nuestra diócesis, y don Tomás Pérez Juncosa, párroco de San Miguel y director espiritual de la Prohermandad, quien dirigió la oración de bendición sobre los alimentos y terminó con la salve a la Virgen del Rocío. Tras el almuerzo hubo sorteo de varios detalles, donados por hermanos como un hermoso azulejo ofrecido por don Francisco Pérez, y un cuadro pintado y un estuche pilo grabado, en cuyo interior había cuatro catabinos de cristal también grabados, ofrecidos por Pilar Martín Parejo. La Prohermandad del Rocío, que terminó la jornada con cantes y convivencia, quiere aprovechar la ocasión para agradecer nuevamente a cuantos hermanos y amigos quisieron participar de esta nueva actividad que se organiza en esta ocasión para conmemorar el 18º aniversario de la bendición de su bendito sin pecado. Al mismo tiempo, quieren animar a todos a seguir participando de sus actividades y eventos como el anterior viaje que ya hoy hemos detallado. ITJ en la red de RUTE estará en nuestro programa número 100 de Hermaná, con nuestro colaborador de RUTE. Y bueno, nos manda el siguiente vídeo, que nos sirve de anticipo, y es que RUTE vive la Navidad de 2012 con sabor propio, con su ruta de museo, y quieren dar a descubrir que son también un auténtico paladar andaluz. ITJ en la red de RUTE. Y tras el repaso al Facebook nos vamos al Twitter. Ya saben que se pueden unir en arroba, hermana con uno, todo en mayúscula. Ya son más de 235 los seguidores que tenemos y que también nos dejan mensajes, como esta semana hacía Nieves, que su Twitter es arroba, ni sega, y dice lo siguiente. ¡Qué preciosa imagen del señor de la buena muerte y de la paz de Antequera! Esto viene en referencia a un Twitter que hacíamos con una fotografía informándoles que se estaba celebrando este culto en Antequera. Y también SergioAD, arroba, sergi84, nos informa que a un programa de los 100 nos da la enhorabuena. Y nos pregunta, ¿para quién irá ese pedazo de cuadro? Pues esa pregunta también nos la hacemos nosotros y lo descubriremos en el programa número 100, que se va a desarrollar en el restaurante La Fábrica. Y gracias también a... Por sus constantes retuiteos que hacen de nuestras noticias e informaciones que vamos publicando en nuestro Twitter, arroba, hermana con uno, todo en mayúscula. Y dicho esto, vamos a repasar las loterías de Navidad, que ya queda menos de un mes. Y las cofradías siguen vendiendo ya su último décimo. La cofradía de La Pollinica vende el número 13.970. La cofradía de La Soledad, el 31.216. Y el patrón de Antequera, el 23.504. Y la hermandad de Santa Eufemia, el 47.926. También en Archidona tenemos números de lotería, no solo en Antequera. La cofradía de La Soledad, él nos ofrece el 58.967. Y ya en Málaga tenemos a nuestro colaborador Juan Carlos, lo de la torre preparado, que también nos ha confirmado que estará en nuestro programa número 100, para traernos su pintura, para conocerla y ponerle cara. Y, como no, para acompañarnos en el repaso de la actualidad malagueña, una actualidad que esta semana también nos trae información. Así que, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. En Málaga, la actualidad cofrade viene marcada por la Hermandad de Humildad y Paciencia, que está realizando una exposición con la historia de su titular, María Santísima de Dolores y Esperanza, en su casa hermandad. La exposición arrancó este viernes día 23, a las ocho y media, con una charla-coloquio, a cargo de Juan Manuel Sánchez Quiñones, fundador y creador en 1987, de esta advocación. En su charla hizo un recorrido en primera persona de lo que ha sido la evolución de Dolores y Esperanza, haciendo hincapié en los primeros años donde empezó esta historia. La exposición consistirá en un recorrido de estos 25 años de historia, donde podremos contemplar por primera vez dos de las cuatro imágenes de Dolores y Esperanza que han recibido culto y se han procesionado por las calles de nuestra ciudad. De las otras dos, una desapareció y la otra se encuentra en la parroquia de San Vicente de Paul. La exposición estará abierta al público hasta el 5 de diciembre en horario de lunes a viernes de 5 a 8 y sábado de 11 a 2 y de 5 a 8. Repetimos, de lunes a viernes de 5 a 8 y sábado de 11 a 2 y de 5 a 8. Será en la Casa Hermandad de Humildad y Paciencia en la plazuela María Santísima de los Dolores y Esperanza, número uno. Por su parte, la cofre de las penas zanja un culebrón jurídico en el que estaba metida desde hace meses con un resultado más que satisfactorio para la hermandad y para la constructora que fue la encargada de levantar la capilla oratorio de esta cofradía. Según fuentes de la hermandad, la empresa Construcciones Miguel Rebollo condona la deuda que tenía y las penas se hará cargo de los problemas de humedad que arrastra el oratorio de Pozo Dulce desde su construcción. Este mes de noviembre cumple cuatro años desde su bendición y de este modo evitan llegar a los tribunales. Había un juicio anunciado para este lunes, 19 de noviembre, que no llegó a celebrarse. La cofradía tenía retenido un dinero a la empresa como garantía en caso de desperfectos tal y como estipula la legislación vigente. Construcciones Miguel Rebollo entró en proceso concursal y los administradores exigieron esa cantidad. Por petición de los administradores, la cosa derivó en un embargo preventivo del oratorio. Por ello, tras su aprobación en Cabildo, las penas denunció a la constructora por no reparar los desperfectos de la obra. La empresa ha finalizado recientemente con éxito su proceso concursal y vuelve a estar saneada. El empresario y el hermano mayor, Francisco Calderón, han llegado a un acuerdo para terminar con la deuda pendiente. La cantidad que adeudaba las penas era algo mayor al coste presupuestado para la citada reforma. Esa cantidad ha sido aportada mediante la donación de una persona cercana a la cofradía y, de esta forma, la deuda con la constructora queda saldada sin coste para la hermandad, que sí tendrá que reparar los problemas de humedades presupuestados en unos 30.000 euros. Desde la cofradía destaca la relación de fraternidad que siempre imperó entre empresa y corporación nazarena. Señalan que los problemas llegaron por la falta de entendimiento de los administradores concursales. Igualmente, denuncian públicamente que el daño que hace la filtración interesada y publicada con un sensacionalismo impropio de la intimidad de que se trata y que están en peligro, pues tanto la negociación del asunto como otras gestiones de esta hermandad quieren que vaya en beneficio de esta corporación. En definitiva, todos los daños causados por esta obra son saldados por la cofradía y queda ya finalizada lo que es el contente entre la constructora y la hermandad. Por otro lado, la Fundación Corinto servirá de referente para las cofradías de Granada que pretenden crear, en colaboración con el Arzobispo de Granada, un economato solidario similar al que hay en Málaga. El proyecto elaborado por el economato dicesano José Alberto Fernández ya está entregado a la Federación de Hermandad de Cofradía Granadina. Los cofrades granadinos con el objetivo de conocer el funcionamiento de otras instituciones similares se desplazarán en próxima fecha a la capital malagueña para visitar la Fundación Corinto. Un grupo encabezado por el economato dicesano, el presidente federativo Antonio Martí Sánchez y algunos miembros de su Junta de Gobierno se trasladarán a Málaga para contemplar la estructura y funcionamiento del economato. La creación del economato social responde a una iniciativa eclesial de carácter caritativo impulsada de forma voluntaria y espontánea. Tratará de dar respuesta a la medida de lo posible a las graves situaciones perentorias por las que atraviesa cada familia granadina. El economato de las cofradías de Málaga tiene unos tres centenares de escarnés operativos equivalentes al número de familias que se benefician de su servicio. La mayoría de estas familias en todo caso están en paro y las cofradías son las encargadas de gestionar las solicitudes y el trabajo social del economato. Pagan tres cuartas partes del precio de costo de los productos recayendo el resto en los beneficiarios. En total hay 24 hermandades agregadas a Corinto, 23 de pasión y una de gloria. Así que es una buena noticia que Málaga sirva como referente para que otras provincias de Andalucía pues tomen también esta iniciativa de ayudar a los más necesitados creando una fundación que ayude a estas familias que francamente lo están pasando muy mal. La cofradía del sepulcro por otro lado está más cerca de alcanzar su deseo de trasladar sus titulares desde la parroquia de los santos mártires a la iglesia del antiguo convento del Cister que está muy próxima a su casa hermandad ubicada en calle Alcazavilla. El obispado había planteado que el citado templo fuera cedido a la comunidad de católicos ucranianos de rito bizantino lo que frustró en cierto modo la aspiración de la hermandad oficial de Málaga. Sin embargo esta comunidad ya ha tomado como nueva sede de su culto la parroquia de San Felipe Neri según ha hecho público la iglesia en la web de la diócesis por lo que el sepulcro tiene ahora más opciones de dar culto a su imagen en la iglesia del desaparecido Zenobio. El hermano mayor Emilio Beté afirmó que retomará el tema. Por su parte la hermandad de los remedios sorteará uno de los rosarios que porten las imágenes de la Virgen y el Niño en la próxima procesión de rosario de campanillero que se celebrará el próximo domingo 2 de diciembre. La cofradía de los mártires ha repartido entre su hermano para la venta una serie de papeletas al precio de un euro que contiene un número de tres cifras que habrán de coincidir con la última del número premiado en el sorteo de la once del mismo día 2 de diciembre. De esta forma la hermandad del santo rosario divulga dicho símbolo con la rifa de esta pieza que haya lucido en sus manos la Virgen de los Remedios y el Niño del Santo Rosario. La Virgen de los Remedios como decimos saldrá en procesión el próximo domingo 2 de octubre a partir de las 10 y cuarto de la mañana y será acompañada por el coro de campanillero Amigos de la Navidad de la barriada sevillana del Cerro del Águila. Como estreno tenemos que decir que la hermandad de los remedios tenerá un sinpecado bordado en oro por Joaquín Salcedo siguiendo diseño del vestidor de la imagen José Soler también doy incensario y una naveta además de nuevos faroles para escoltar el sinpecado. La hermandad tendrá un recuerdo con el que fuera hermano mayor de la Corporación Jesús Castellano y por ello el próximo en la próxima salida procesional la hermandad la Virgen llevará una luna que pertenece a la Virgen de los Dolores del Puente y una representación de la Hermandad Perchelera acompañará a la Virgen de los Remedios. En el Cabildo que también celebra esta Hermandad de los Remedios aprobará si procede el diseño del nuevo trono para la Sagrada Titular. El día 1 y como ya anunciamos en nuestro programa de la Cofreía del Rico y María Santísima del Amor bendecirá los nuevos elementos móviles instalados en la Capilla de los Sagrados Titulares en la Iglesia de Santiago y que culminan la fase de restauración de dicha capilla. En concreto se presentará la nueva Peana del Cristo en las imágenes del Santo Ángel Custodio patrón del Cuerpo Nacional de Policía y de la Virgen de la Merced patrona de instituciones penitenciarias. Ambas imágenes han sido realizadas por el escultor Raúl Trillo. El acto se presentará por el periodista Francisco Javier Jurado Carmona conocido popularmente como Coco y como ya decíamos en nuestro programa será el pregonero también de las Hermandades de Gloria. El próximo 8 de diciembre festividad de la Inmaculada Concepción es la fecha elegida por la Hermandad de los Gitanos para bendecir su nueva capilla en la Iglesia de los Santos Mártires. Será un acto que se celebrará en la parroquia a partir de las 7 de la tarde. A lo largo de esta semana se procederá al montaje del altar en el que recibirán cultos la imagen de nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O. El próximo viernes día 30 de noviembre a las 8 de la tarde comienza el Cabildo de Elecciones de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas encabezada por una sola candidatura cuyo hermano mayor será de nuevo Juan Antonio Navarro Arias. En cuanto a cultos pues hemos dicho que la cofería del rico presenta sus elementos móviles y culmina la restauración de la capilla y el próximo día 2 de diciembre a las 10 y cuarto de la mañana saldrá la Virgen de los Remedios de los Mártires. Por nuestra parte solo queda escucharnos y vernos la semana que viene en el que todos estaremos presentes en ese programa número 100 del Manaco. Buenas noches. Muchas gracias Juan Carlos nos vemos la semana que viene en nuestro programa número 100 y ahora ya vamos con nuestra agenda cofrade porque como cada sábado recuerden que 11 de la mañana a 1 de la tarde vamos a encontrar el templo de San Zoy lo dante que era abierto para venerar al Ignum Crucis que está autentificado por Bula Papal es una actividad que organiza la cofradía de los estudiantes y este viernes 30 de noviembre a las 8 y media de la tarde tenemos representación de la obra de don Juan Tenorio a beneficio de la obra social de la agrupación de cofradía de pasión de Antequera será representado por el grupo de teatro de la hermandad de viñeros de Málaga en el teatro Torcal viernes 8 y media de la tarde y también a esa hora en primera convocatoria y a las 9 de la noche en segunda convocatoria cabildo de elecciones de la cofradía del mayor dolor de Antequera será en el salón parroquial de San Sebastián este sábado 1 de diciembre a partir de por la mañana durante todo el día se va a desarrollar la segunda campaña de recogida de alimentos la Antequera necesitada será organizada por la cofradía de la Pollinica y será en los supermercados de Mercadona Calzadi de Parque Sol también se pueden dejar en la iglesia de San Agustín el total de la recogida irá destinada a familia antequerana y la recaudación se donará a la plataforma Antequera Solidaria y este domingo 2 de diciembre saldrá como habitualmente lo hace el primer domingo de Adviento Nuestra Señora de los Remedios de la Iglesia de los Mártires de Málaga será con su rosario de campanillero acompañará musicalmente el coro de campanillero Amigos de la Navidad del barrio sevillano del Cerro del Águila saldrá a las 10 y cuarto de la mañana con el siguiente itinerario Parroquia de los Santos Mártires Santa Lucía Calle Granada Plaza de la Constitución Calle Compañía Plaza de Carmentice en Calle Salvago Especería San Juan Sebastián Subirón Moreno Carbonero Llegada a Puerta del Mar a las 12 de la mañana donde se realizará un breve acto religioso y se cantará la salve para recordar que mediante su intercesión salvó a la ciudad de Málaga de un maremoto el pasado 27 de noviembre de 1755 continuará por Puerta del Mar Plaza de Félix Saen Calle Nueva Francisco de Rioja Plaza de las Flores Doctor Manuel Pérez Bryan Calle Larios Plaza de la Constitución Calle Granada Plaza Espinola Calderería Plaza de Uncibai Menéndez Núñez Comedia y Mártires El encierro está previsto a la una de la tarde tras la cual comenzará misa y posteriormente sobre las dos menos cuarto de la tarde se trasladará a su capilla puesto será este próximo domingo por la mañana y recordarles que será la última procesión ya de Málaga de este año 2012 porque no será hasta el 16 de enero cuando volveremos a ver una salida procesional concretamente la de San Antonio Abad Patrón de Churriana y ya les invitamos a que nos vean en nuestro próximo programa que será ya el número 100 cumplimos 100 programas 100 semanas llevándoles a todas vuestras casas a todos vuestros hogares la actualidad cofrade de Antequera de la comarca de la provincia de las ciudades aledañas era un programa que nacía con el objetivo de informar en Cuarema y que se terminó convirtiendo desde hace 100 semanas en un programa semanal algunos apostaron otros no pero nosotros cumplimos nuestro primer centenario de actualidad cofrade y lo vamos a celebrar a lo grande con todos nuestros colaboradores con también un sorteo de una pintura y como no en un espacio público en el restaurante La Fábrica nos van a acompañar numerosos invitados por lo cual será un programa muy especial en el que también daremos paso a imágenes muy especiales a algunos de los momentos tan importantes e históricos que hemos vivido en nuestros 100 primeros programas y también vamos a recurrir al archivo de Teleante que era para algún que otro reportaje pero también tenemos que adelantarles que no solo el miércoles que viene será un día muy especial para el mundo cofrade de Antequera y es que también el día 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde se llevará a cabo la vigilia de la Inmaculada será la iglesia de la Trinidad anteriormente a las 7 y media de la tarde tenemos conferencia de arte floral cofrade Francisco Curiel el poniente ha estado aquí hoy en nuestro programa para darnos más detalle a conocer esta ponencia que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde el próximo 7 de diciembre en la sala antequerana de la biblioteca supramunicipal de San Zoilo tras la ponencia también se va a presentar al que será el pregonero de la semana santa de 2012 de la asociación juvenil cofrade la citarilla un pregón juvenil que ya están preparando y que ya tiene nombre será en esta conferencia al finalizar cuando se dé a conocer nosotros vamos a seguir en contacto con todos ustedes en nuestro facebook en nuestro twitter en hermanaco actualidad cofrade y en hermanaco 1 todo en mayúscula pueden volver a ver este programa todas las veces que quieran en hermanacoprogramacofrade punto blogspot.com y nosotros vemos ya la semana que viene en el restaurante la fábrica y eso sí tenemos que decirle que será ya en la primera semana de adviento comienza el adviento en el mundo cofrade en el mundo litúrgico en el mundo católico es este domingo cuando va a tener lugar ya el primer domingo de adviento para lo cual en muchos hogares cristianos en la iglesia vamos a encontrar una corona con cuatro velas ¿qué significado tiene esa corona? pues se llama la corona de adviento y con el siguiente vídeo con el que terminamos esta semana en nuestro programa se lo vamos a explicar muchas gracias por seguirnos y que Dios los bendiga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.